Vamos a comenzar entonces con este ejercicio de glúteo. Siempre una buena respiración va a ser fundamental. Exhalamos en la parte de mayor esfuerzo. Eso nos va a dar mucha más potencia, mucha más fuerza. Recordemos que el ejercicio es algo de técnica, no de cantidad, es calidad. Es un ejercicio que es muy versátil. Lo podemos hacer cuando viajamos, cuando estamos de paseo en una finca, ahora que vienen las vacaciones. Exactamente, vamos a brincar, un movimiento controlado, cayendo suave, amortiguando. Buena respiración en todo momento. Podemos hacer 20 repeticiones de este ejercicio. 20 repeticiones es lo ideal para una mujer que quiere tener un cuerpo muy tonificado, manteniendo su feminidad. Vani, muéstranos esas planchas. Esas planchas son excelentes para ayudarnos a pegar otra vez nuestra piel a nuestros músculos. Son pura tensión isométrica. Podemos estar unos segundos y hacerlo cuatro veces. La cabeza en una postura cómoda y esas son las planchas, un excelente ejercicio para tonificar nuestro abdomen. Vamos ahora con otras abdominales que van a trabajar toda nuestra parte inferior del abdomen. Ahora les comentábamos que el abdomen lo deben trabajar por partes. Primero la parte inferior, luego la media, luego la superior. Este ejercicio se concentra en esa parte inferior que es muchas veces la más difícil de tonificar. Este ejercicio se hace 20 veces con cada pierna. Luego podemos hacer ya cruces. Además de trabajar la parte inferior, están trabajando obviamente todo su abdomen. Ya saben que deben trabajarlo unas dos o tres veces por semana. Nunca una sola vez por semana, porque ahí hay más riesgo de sufrir lesiones. Menos de tres veces a la semana no es recomendable hacer ejercicio. El ejercicio solo es saludable si se hace tres o más veces por semana, porque si no van a tener mucho riesgo de sufrir lesiones. No es que yo salgo a montar en bicicleta una vez a la semana y hago cuatro horas de ejercicio. No es montar tres veces a la semana, media hora al día. Vanessa, muchas gracias por haber compartido todos esos secretos y todo ese conocimiento.